¡Hola! Muy buenas a todos, saludos de Panzer y bienvenidos a la esperadísima final de la Panzer Cup. Como bien tenéis ahí, tenemos las dos semifinales, que una será jugada por el Milan y contra el Barcelona. Y atención porque aquí está la nuestra, el Panzer Channel, que se va a enfrentar al todopoderoso Real Madrid. Bueno pues chavales y chavalas, vamos a soltar los nervios, aquí nos la jugamos, no podemos fallar, sabemos que el rival es muy complicado, pero ¡vamos allá! ¡Hola a todos! Les saluda desde el puesto de comentarista Manolo Lama, mientras nos preparamos para vivir una nueva y emocionante jornada de Copa. Y es que estamos a solo dos peldaños de la gran final, Paquito. Sí señor Manolo, son las semifinales, el nivel competitivo es máximo a estas alturas, así que seguro que veremos un partido por todo lo alto. Vale Manolo, cállate ya, que ya no nos interesas, nos interesa este pedazo de partido, esta semifinal, el Panzer Channel. Vamos chavales, aquí tenemos nuestra alineación, todos bien concentrados en su puesto ya, y preparados para derrotar al Real Madrid. Sí, como vemos el campo abarrotado de color naranja, nuestros colores, sí señor, no podemos fallar, jugamos en el Panzer Arena y es nuestra casa. Aquí tenemos la alineación del Real Madrid, sus nombres se asustan como siempre, pero vamos allá, comienza el partido, señores y señoras. Bueno, pues vamos a ver qué nos deparan estos primeros minutos, vemos a Leiremiker que juega con Chihuahua, Chihuahua, vamos a ver, Atención, que busca Panzer, que se planta delante del portero, y fuera, sí señor, buen comienzo del Panzer Channel con esta preciosa ocasión. Una pena, una ocasión bastante clara, pero quizás el balón le bota un poquito alto y no puede rematar en una postura bastante cómoda, pero vamos a ver, porque esto tiene buena pinta, sí señor, esto nos puede dar moral este arranque tan bonito. Bueno, pues en un principio hemos salido bien tocando el balón, ahí tenemos a Huck37, atención porque este busca a Ochoales, Ochoales que va a intentar correr la banda, no, para Outconsumer, Outconsumer, pero ¿a dónde vas? Hoy por Dios, Outconsumer que has desayunado hoy, madre mía, se ha atrevido a lanzar lejísimos, pero a punto ha estado de sorprender a Iker Casillas. Bueno, pues no se puede pedir más, vemos al Panzer Channel muy serio, muy bien colocado, muy tranquilos, jugando y buscando la ocasión en el momento adecuado. Esta ocasión de Outconsumer ha sido, vamos, un tiro genial, un tiro que nadie se lo espera desde esa distancia, pero la verdad que punta ha estado de sorprender. Bueno, vamos a ver, tenemos a Outconsumer aquí, este para Mokita, Mokita hace la pared con Out, atención porque ya sabemos las galopadas de Out, atención que busca la línea de fondo, llega, centra, atención, qué pedazo de remate de Chihuahua, una pena porque se ha estrellado en la madera, madre mía, madre mía, qué bien está jugando el Panzer Channel, señores y señoras. Pero bueno, si seguimos así, no tardaremos en desnivelar el marcador, la afición está loca con el Panzer Channel, está alucinando con el partido que está saliendo. Atención que el Madrid se empieza a estirarse, ahí tenemos a Ozil por la banda que quiere centrar, atención que centra, bien, bien, Mokita, consigue sacar el balón. Atención que Panzer pasa para Chihuahua, atención porque este encuentra espacio, empieza la galopada, atención, atención que se va a plantar solo ante el portero, tira, Casillas, gol, sí señor, golazo. Bueno, 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 gol de Chihuahua, atención porque nos adelantamos en el marcador, Panzer Channel 1, Real Madrid 0. Bueno, pues como os decía, esto se veía venir, el Panzer Channel estaba jugando de maravilla y hemos salido perfectamente a la contra en un ataque del Real Madrid. Chihuahua ha encontrado perfectamente los huecos y ha resuelto sin, bueno, con alguna pequeña dificultad, pero al final ha terminado el gol. Atención que se estira de nuevo el Madrid, atención que va por la banda, centra, atención al rechace que le cae al Madrid. Y Higuaín que tira pero sin problemas para Scraffon, bien equipo. Bueno, pues atención, que os roba ahí, atención porque Panzer busca el desmarque, se lo tira, atención, no, nos ha pitado fuera de juego. Veamos la repetición. Bueno, 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 la verdad es que más que dudoso, una pena porque de nuevo nos plantábamos ante Casillas. Bueno, pues chavales y chavalas, estamos ya a punto del descanso del Panzer Channel, atención porque aquí nos pitan ya el final de la primera parte. Sí, señor, sí, señor, qué partidazo hemos jugado. Una primera parte espectacular donde hemos estado muy, muy bien, hemos dominado perfectamente al Real Madrid con alguna tímida estirada. Pero atención, este remate ha sido impresionante, la verdad. Y bueno, pues aquí es donde llegaría el gol, no con alguna pequeña dificultad. Bueno, vamos a ver, porque atención al descanso del Milan, va perdiendo 0-1 contra el Barcelona, así que de momento la final sería Panzer Channel Barcelona. Partidazo sin lugar a dudas. Bueno, pues atención porque vemos que el Real Madrid quiere realizar cambios en Trasajín por las tierras. Bueno, pues mucha atención porque todo está preparado para que empiece esta trepidante segunda parte que decidirá quién pasa a la final. Atención, señores, porque comienza la segunda parte. Bueno, pues atención porque comienza tocando el Real Madrid y tenemos a Xavi Alonso que busca Cristiano Ronaldo. Este devuelve para Xavi Alonso, atención, Kaká, Kaká que busca los huecos para Xavi Alonso. Xavi Alonso que ve el desmarque de Cristiano Rolando, atención que quiere buscar línea de fondo. Pero bueno, muy bien Leire Miquel llega ahí para cortar ese ataque. Bueno, pues veamos qué pasa en este lanzamiento de córner. Atención que saca Cristiano Ronaldo del centro del área, atención porque nada ahí roba Old Consumer que ve cómo sale Tris 94. Atención, Tris 94 que tiene el espacio. Atención que ve a Chihuahua que se va, un pase largo y precioso. Veamos qué es capaz de hacer Chihuahua, atención que se revuelve ahí dentro del área, ve la llegada del Consumer, atención. Madre mía, madre mía, golazo, golazo de Panzer Channel, sí señor, Old Consumer te lo merecías, lo llevabas buscando todos los partidos y aquí lo tienes, pedazo de gol. Sí señor, Panzer Channel 2, Real Madrid 0. Bueno, pues atención que aquí nos pitan una falta muy peligrosa, muy muy peligrosa. Escasos metros del área y Cristiano Ronaldo sabemos cómo se las gasta, atención que lanza Cristiano. ¡No! Perfecto, estirada perfecta de Escafón, sí señor, veamos la repetición, cómo golpea perfectamente Cristiano Ronaldo. Pero ahí tenemos a nuestro pedazo portero Escafón que hace una estirada preciosa y desvía a córner. Bueno, pues atención que el Real Madrid se empieza a estirar, nos está dominando estos minutos de juego, es normal, pierden 2-0, atención que se planta dentro del área, tira. De nuevo Escafón, sí señor, tenemos un porterazo. Bueno, vamos a ver qué pasa porque el Madrid en estos instantes nos está agobiando bastante, bastante, bastante. Atención porque se consigue ir, atención a Kaká, Kaká que se mete en el área, dispara, atención, gosh, gol. Gol del Real Madrid, gol de Higuaín en una jugada bastante bonita elaborada de equipo. Higuaín consigue resolver, Escafón la tocó pero no lo suficiente y dejó solo a Higuaín. Vamos equipo que ya estamos en el descuento, no nos podemos venir abajo ahora. Venga, un pequeñito esfuerzo más, señores y señoras, porque esto nos va a llevar directamente a la final. Atención, el Panzer Channel que se pone a tocar ahí en el medio del campo, esperando que pasen los minutos. Atención porque Chihuahua Inter se la quita Cristiano Ronaldo, atención Cristiano Ronaldo. Final, 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 final. Sí señor, enhorabuena al Panzer Channel que se planta en la final. Atención porque hemos visto un partidazo impresionante, sí señor, sí señor. Vemos como celebran y como todos se dirigen a Escafón que nos ha librado de unos cuantos goles. Sí señor, este es nuestro equipo y estamos en la final. Caras largas para el Real Madrid pero es lo que hay, solo puede pasar uno y ese es el Panzer Channel. Y bueno, pues mi más sincera enhorabuena al Panzer Channel porque ya solo nos queda un pequeño pasito para conseguir la Panzer Cup. Un partido muy complicado contra el todopoderoso Barcelona que ya nos enfrentamos en la neguilla. Bueno, pues aquí vemos ya el resultado final de la otra semifinal, Milan 0-Barcelona 2. En esta ocasión tenemos como jugador destacado de la semifinal a nuestro gran portero Escafón. Sí señor, te lo mereces. Bueno, pues ahí tenemos ya en nuestras pantallas y de manera oficial la gran final. Panzer Channel Football Club Barcelona. Recordemos que el Barcelona fue el único que nos plantó cara en la fase de clasificación logrando un empate a uno. Pues nada chavales, no os perdáis esta gran final. Un saludo a todos y nos vemos. Chao.